Nos acercamos con la población de San José Iturbide para preguntarles qué opinan sobre el desempeño de su presidente municipal, Genaro Zúñiga, quien recientemente fue señalado como presunto colaborador de los huachicoleros de la región y que se vio en el ojo del huracán luego de haber sido detenido en Querétaro con armas de uso exclusivo del ejército y sin las autorizaciones correspondientes, por lo cual nos dimos a la tarea de medir la percepción ciudadana de su gobierno y esto fue lo que los ciudadanos de San José Iturbide nos comentaron. Pues ya el pueblo se ha dado cuenta y pues como que no está muy conforme con el nuevo presidente, la verdad. Hay mucha gente que está inconforme, ¿no? Los que votaron, yo creo que sí se equivocaron, hubieran pensado en otra persona. Que se perdió, que lo encontraron, pero de ahí en más no le puedo hablar ni bien ni mal del señor. Si lo veo en la calle ni lo conozco. Pues es que aquí también ya no he hecho nada, no hace nada. Debe de portarse bien, así pues cuidar al pueblo, hace lo que el pueblo falte, pues eso no está bien. ¿Usted todavía confía en él o ya no se confía en él? Pues a lo mejor mucha no. Es que el presidente debe estar al pendiente de aquí de lo que falta, del pueblo. Y es lo que no se hace. Eso no le da su cooperación, como decía, a la verdad no hace nada. Pues es un ciudadano que anda chambiando, pues qué le podemos hacer. Si se ha notado, pues yo los veo que no hay muchos cambios como anteriores, pero tampoco anteriores había mucho. Y es bueno que le estén echando gana, por eso está la presidencia, pues es para apoyarlo en lo que sea. La verdad es que no se ha visto que haga mucho. Para mí hasta ahorita está mal. Pues ahorita no se ha visto nada nuevo. No sirve para nada, pues ¿para qué sirve? Ahí nomás tienen puros viejos huevones en la presidencia. Nomás se pasea de un lado a otro. Cuando andaba ahí y lanzándose de para presidencia... Ay, que échenle ganas, que voten por mí, que fue y que vino. En días pasados que lo mire, ni conoce aún. Es pura familia y puros amigos que acomodan para estar chingando al pueblo, no para otra cosa. A prometer, ay, yo les prometo que les voy a poner guarniciones de oro. Prometerme en pobreza, darles lo que les chingan los cabrones, ¿no? Prometieron muchas cosas en campaña. Este, que pues nos están llevando a cabo. Eso sí, es lo único que abiertamente se puede comentar. No, la verdad ni lo conozco. No, ni la verdad ni lo conozco. No, es que nada más supimos que era el presidente, pero pues no. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Antonio Mendoza y edición de Irma Valderas, informó Héctor Almaguer.